Los terribles atentados de Jamás no pueden justificar el asesinato de más de 5.000 niños y niñas. Bombardear... Ni bombardear escuelas, ni bombardear hospitales, ni el desplazamiento forzado de más de un millón y medio de personas. El mayor horror del siglo pasado en Europa fue la deshumanización de toda una comunidad. La comunidad judía. No cometamos el mismo error con la comunidad palestina. No deshumanicemos a los palestinos. Decía Primo Levi, superviviente del holocausto, que cuando no nos queda nada, nos queda no prestar nuestro consentimiento. No prestemos nuestro consentimiento. Exijamos a nuestros representantes acabar con esta masacre. Exijamos un alto el fuego definitivo y una paz justa. Muchísimas gracias.